El fútbol se ha convertido en una diversión, pero una diversión que trae mucho dinero para todas las partes. El fútbol es una ruleta. Normalmente el jugador lo aprende ya treintón, cuando no sos negocio y cuando ya el mercado te deja de lado. Siempre los jugadores de fútbol, lamentablemente, somos los más desprotegidos en todo esto. Es un tema complejo, complejo, que está bueno que se inculca a los adolescentes porque son la materia prima a explotar. Yo creo que nací para jugador de fútbol, pero nunca encajé en este sistema. Yo nunca tuve un buen relacionamiento con mi representante, nunca tuve un buen relacionamiento con directivos. Para mí se hacen las cosas mal. El escritor compartió equipo con Lugano en Plaza Colonia, donde también juntos terminaron el liceo. A los 29 años, cansado de las miserias del fútbol, Baldi dejó de hacer goles para escribir la otra parte de la historia con conocimiento de causa. Una vez me pasó que tenía que dejar parte de mi pase, cosas así, futuras ventas, no sé qué. Yo estuve, por ejemplo, un año jugando en Italia y nunca firmé un contrato.